¿Qué piensas cuando estás cagando? ¡Ay! ¡Que voy a descargar todo! ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy el Toto. Este video es para bufones.net y otra vez nos venimos a la calle Sexta. Hicimos tres preguntas random y esto fue lo que nos contestaron. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Lily, Tony, Ana, Osvaldo, Carolina, Brenda, Zarelli, Miguel, Iván, Diego. Esta pregunta es patrocinada por Tijuana Rules. Nómbrame tres vengadores. ¿El Thor? ¿Papacito? ¿El Capitán América? ¿El Iron Man? ¿Los qué? ¿Vengadores? ¡Uy, no, no me lo sé! No, ok. No, no sé ni quiénes son esos vengadores. La máscara sagrada. Capitán América es el Batman. Ese güey también es vengador, no hay pedo. Hulk. ¿Capitán América, Iron Man y Hulk también? ¿Hulk? No sé. ¿Veo de las películas? No, no veo TEL, 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 no veo TEL. ¡Ah, esa porra! ¡TEL, Niga! Y Thor. Thor, Iron Man y Spiderman. Puro Tornillo. ¿No te acordaste de las mujeres, da? Ahora nómbrame tres presidentes de México, o tres expresidentes. ¿El Peña Nieto? ¿A uno? ¡Ay, uno peloncito! ¡Ay! ¿Felipe Carlerón? ¡Ay, otro! ¡Falta uno más! ¿Vicente Fox? Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Sóplame! ¿Qué pasó? Peña Nieto, Vicente Fox, presidente de México. Carlos Salinas de Gortari, Cedillo. ¡Ese va lo que está soplando! ¿Y de la Madrid? Ese güey no ve TEL, pero sí sabe la historia. Felipe Calderón, Peña Nieto, el Cedillo, ¿no? ¿El Fox? Pues el Peña Nieto. Peña, papacito, nieto. Y el Felipe Calderón. Felipe Calderón. No, va a meter el Peña Nieto, Cedillo. El Peña no cuenta, ¿verdad? Ese es su sueño, fue presidente, pero no legítimo. Salinas de Gortari. López Portillo, Peña Nieto y Felipe Calderón. Salinas de Gortari. El Peloncito. El Vicente Fox y Felipe Calderón. López de Gortari. López Portillo, Simón. López de Gortari. Pues Enrique Peña Nieto y... Ay, güey, no mames. Calderón. Ajá. Fox. ¿Saleñas de Gortari? Y esta pregunta es patrocinada por Soy Tijuanaense. ¿Qué piensas cuando estás cagando? En que salga todo bien. ¿Cuándo estás cagando? Sí, la verdad es que voy a descargar todo. Segunda pregunta. ¿Qué sientes? No, ¿qué sientes al cagar? ¿Qué piensas al cagar? No, pues me meto al Facebook de volada. ¿Y tardas mucho? Como tres horas nomás. Sí, sí, para que salga todo y no quede nada. No puedes salir de ahí. Pues depende si estoy en una casa que no apeste. Y si estoy en mi casa, pues que todo salga bien. Ajá. Si alguien me está mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale el teléfono en el baño, ¿no? ¿Qué estás cagando? ¿Alguien te mandó mensajes? A la verga, aguanta. Se piensan un chingo de cosas, uno reflexiona de la vida. Lo de, no sé, yo sin nada, para esas cosas. Sí, no, lo es verdad. Lo de Zacatecas, lo de los maestros. ¿No, Zacatecas? ¿Qué pasa, Zacatecas? Murieron unos muchachos en un antrogey, ¿no? ¡No, vamos, Juan Orlando! Estos son cajes filosóficos los de ustedes. De huevo, espero que cagen mucho, güey. En la vida. De cómo entra y cómo sale. Cómo te pasan las cosas en la vida. Las congestiones. Y al final todo es mierda. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Quiere ir al baile? ¿Qué Lupita quiere ir al baile, pues? La neta, no. Me vale verga. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No sé, güey. No sé. 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 Yo no sé. ¿Qué le pasa? Problemas existenciales, definitivamente. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Yo sé, güey. ¿Qué le pasa a Lupita, güey? Que ni ella lo entiende, güey. Como buena mujer, güey. Ni sabe qué pedo, güey. Ni sabe qué pedo. Suscríbete al canal bufones.net. Suscríbanse al canal bufones.net. Suscríbanse al canal bufones.com. .net. Suscríbanse al canal bufones.net. Suscríbanse al canal bufones.net. Suscríbanse al canal bufones.net. Suscríbanse al canal bufones.net. Por favor, salí yo, wey, no mames Ya, wey Y el tonto, wey, no mames Este cabrón, no mames, wey Debería ser bufón, wey De hecho ya trae los zancos, wey No mames, a la verga, wey Gracias, bye Primero que nada Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay japonés que está hablando francés o ruso A huevo Yo nomás español Este hombre lee Ve películas y lee también, ¿ok? Es un hombre culto Un hombre letrado